Y yo soy el Icarazgo Tampan De aquella trampa contar Por ese caso Ya te digo Dos ejemplos Y no hay malopiarte Sin esperanza Sin esperanza Vendré Y yo soy el Icarazgo El Icarazgo ¡Ah! Y el sol no me atingirá Y el sol no me atingirá Y el sol no me atingirá La canción es cantar El que me atingirá Hoy se los llame a ti No me atingirá Y la volvía Sin esperanza Sin esperanza, tal vez Porque vos Que no te quiero Si no te quiero Y el sol no me atingirá 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 La volvía que no me atingirá Y el sol 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 no me atingirá ¡Suscríbete al canal!